El IBEX 35 comienza con calma una semana cuyos protagonistas serán los bancos centrales. El foco del mercado estará puesto sobre todo en la Reserva Federal, cuya decisión sobre los tipos de interés se conocerá el miércoles. El Banco de Inglaterra, por su parte, hará lo propio el jueves. Además, habrá otros destacados como el Banco de Japón o el de la Reserva de Australia el martes o la del Banco Nacional de Suiza el jueves. Por lo demás, la jornada ha empezado con la vista en los datos macro que se han publicado en China, que en su mayoría han superado las expectativas. Asimismo, se ha conocido el IPC definitivo de la Eurozona del mes de febrero, cuya tasa general interanual ha quedado en el 2,6% con la subyacente en el 3,1%. Al otro lado del Atlántico, la atención se centrará en la Conferencia de Desarrolladores del gigante tecnológico NVIDIA, que incluye la intervención de su CEO y de la que se esperan importantes anuncios. El mercado también ha mirado a Rusia, donde Vladimir Putin ha ganado las elecciones y afronta su quinto mandato, que le mantendrá en el poder hasta 2030. Tras conocer su victoria, Putin ha advertido, entre otras cosas, que una tercera guerra mundial es posible.